Hola Fernando, te saluda Jorge García de Fox Sports, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, gracias. Un par de preguntas. Entiendo que a lo largo de la semana se trabaja mejor después de una victoria. ¿Qué corregir de cara al partido contra Monterrey, que imagino el parámetro será el enfrentamiento que tuvieron en pretemporada? Y la segunda es, ¿cómo te sentiste? Si te sentiste mejor, ahora te jugaste un poquito más recargado hacia la banda derecha que como lo venías haciendo de Contrexión. Sí, como decís vos, creo que es mejor corregir cuando ganás, más teniendo muchas cosas a favor. Creo que lo positivo que mantuvimos al cero es algo importante como equipo, consolidarnos. La verdad que, bueno, hicimos un trabajo muy bien hecho por lo que nos planteó el profe. Así que, bueno, tratar de mejorar esas cosas, reafirmarlas. Y obvio que hay cosas que corregir. Creo que van dos fechas y tuvimos dos expulsiones. Creo que son cosas que no pueden pasar más. Lo vamos a hablar, creo que el profe ya lo habló con Félix también. El tema de, bueno, ya tenía amarilla. Son situaciones que no pueden pasar. Pero, bueno, todos cometemos errores. A todos nos ha pasado alguna vez. Así que, bueno, tratar de apoyarlo. Y que no vuelva a suceder, ¿no? Y en la otra pregunta, me siento mucho más como cuando estoy en contacto con la pelota. Creo que fue un partido que no la toqué mucho. Me tocó hacer otro trabajo en este partido. La verdad que yo trato de colaborar donde el profe me ponga. No tengo problema de jugar por afuera, por adentro. Sí, no estuve en tanto contacto con la pelota como me gusta o como estoy acostumbrado. Pero si ayudo al equipo por ahí, no tengo problema de hacerlo. Beto, Beto, Beto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Beto. Buenos días. Buen día. Fue un buen triunfo, por supuesto, el que motiva mucho contra Chivas. Pero vienen un par muy complicados. Primero contra Monterrey, en un estadio donde nunca se ha ganado. Y después visitar a la América. ¿Cuál sería la, no quiero decir la postura, pero cómo enfrentar este par de partidos? Porque me parece que es la parte más complicada en este inicio del torneo. Y yo creo que de la misma manera. No podemos cambiar el libreto. Creo que lo venimos haciendo bien así. Con Cruz Azul, desde los seis minutos jugamos con diez. No podemos tener un análisis completo. Creo que esos primeros seis, ocho minutos con Cruz Azul estuvimos donde quisimos. O sea, jugamos en la cancha de ellos. Presionamos en la cancha de ellos. Jugando de visitante, jugando en la altura. Creo que con Monterrey y América va a ser de la misma manera. Hoy en día estamos pensando primero en Monterrey. Va a ser un partido muy complicado. Como tú lo dices, no hemos podido ganar ahí. Sabemos que tiene grandes jugadores, pero creo que mostramos contra Chivas que somos un equipo fuerte. Que si mantenemos el cero, tenemos grandes posibilidades de ganar. Entonces tratar de reafirmar las cosas que hicimos bien y corregir las otras para tratar de traernos los tres puntos de Monterrey. Buen día, Fernando. ¿Me escuchas? Hola, Luis. Sí. Buenos días. Hola, Luis Jiménez, del Grupo Multimedios. Fernando, pues este pasado domingo anotaste tus primeros dos goles con el club. ¿Cómo te sientes? No, muy contento, muy contento, pero bueno, ya hubo tiempo de festejar y bueno, de estar un poco distendido. Ahora ya pensando en Monterrey y en lo que viene, ya se ganó y bueno, lo que importa es el próximo partido. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Quisiera preguntarte, bueno, obviamente el resultado fue muy diferente a la primera jornada. Llevan una victoria, llevan una derrota. ¿Qué cambió más en el, digamos, en estos dos Santos que vimos de la jornada uno a jornada dos? ¿Cambió mucho también el rival? ¿O crees que también sin demeritar obviamente a Santos, no? ¿Crees que también es parte de lo que va avanzando el equipo en llegar a un porcentaje, pues digamos, que están esperando ustedes? ¿O crees que también el rival cambió mucho en cuanto a la exigencia? Buenos días, buenos días. Como le decía Beto, con Cruz Azul jugamos todo el partido con 10, o sea, no es un buen parámetro para comparar un partido y otro. Acá también nos impulsaron a uno, pero llegamos ganando 2 a 0 y ya quedaban 25 minutos, 30 minutos. O sea, son partidos totalmente distintos. Uno lo jugamos de visitante en altura, otro lo jugamos en casa, de local. Entonces, creo que son partidos que no se pueden comparar totalmente. Pero sí, obvio, como decís vos, a medida que van pasando los partidos, el equipo se va sintiendo mejor. Vamos agarrando confianza más con esta victoria en casa. Mantuvimos el 0, que es importante. Son factores que van sumando y, bueno, esperemos hacer un gran partido con Monterrey. Yo de nuevo, Nando, dos preguntas. Y ir a Monterrey es muy complicado en los últimos antecedentes, así lo indican. En ese sentido, ¿les pica el orgullo a ustedes ir a tratar de sacar una primera victoria en esa cancha? Y la otra, ¿cómo es jugar a puerta cerrada? Respondiendo a la primera, sin duda. Lo que más queremos en lo personal son los partidos que más esperan en el año jugar. Esos que tenemos a la espinita de lo que pasó en octavo de final el año pasado. Ahora en la pretemporada también. Nos está costando y creo que no es porque sean tan superiores a nosotros, sino por errores propios que cometemos. Quizás eso es lo que molesta un poco más. Pero, bueno, trataremos de hacer nuestro trabajo, de ir a buscar los tres puntos y, bueno, dejar a la gente feliz, que es lo que se merece y también nosotros creo que también. Y es un poco complicado también jugar sin público. Se escucha todo, como que está un poco todo vacío. Parecen partidos de práctica, como quien dice. Pero, bueno, es cuestión de acostumbrarse. Sabemos que esto va a ir para largo, que es muy probable que juguemos todo el año así. Así que tratar de dejar eso en segundo plano y tratar de hacer nuestro trabajo al 100%. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días para todos. Matías Gilaude de Once Diario, periódico Monterrey. Dos preguntas cortitas. La primera es, después del buen torneo que hicieron en Apertura 2019 y la eliminación con Rayados, casi un año después el equipo se desarmó con piezas importantes. Digo, este Santos continuamente tiene que tratar de reinventarse. Almada tiene que buscarle la forma de reinventarse. Y la segunda, ¿a ustedes les favorece en cierta forma todo esto que está pasando alrededor de la burbuja de Rayados con temas extracancha y jugadores también lesionados, bajas importantes que tiene el equipo de Antonio Mohamed? Hola, Mati. Buen día. La verdad que sí, como lo decís vos, creo que lo único que cambió fue Gerardo y Brian, que bueno, lo bueno de que Gerardo tuvo su oportunidad en Europa y eso es la verdad que nos pone muy contentos. Y bueno, por el otro lado, la tristeza de Brian, de que perdimos el mejor jugador de plantel. Pero bueno, somos un equipo y no podemos depender de un jugador tampoco. Entonces tenemos que, como decís vos, tratar de acoplarnos a lo que tenemos. La verdad que tenemos un gran grupo, un gran equipo. Todos trabajan de la misma manera. Bueno, el otro día tuvieron la oportunidad Andrade y Gobe y lo hicieron de gran manera. Entonces eso demuestra que el equipo trabaja bien, de que el profe trabaja con todo el plantel y bueno, da gusto ver a los compañeros rendir que bueno, están teniendo su oportunidad hoy en día. Y con respecto a lo otro también, nosotros también tenemos nuestras bajas, como te lo dije, o sea, lo de Brian, lo de Gerardo, también se dieron algunos casos de COVID. Entonces tenemos muchas bajas también. No tenemos un plantel tan amplio como Monterrey, de renombre como ustedes dicen. Pero eso pasa a segundo plano. Sabemos que en la cancha somos 11 contra 11 y vamos a tratar de hacer nuestro trabajo para traernos nuestros puntos. Daniel. Hola, Nando. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Me escuchas bien? Hola, Daniel. Sí, sí. Sí, oye, Nando. Vimos por ahí el fin de semana que en tus dos festejos haces ahí algunos ademanes y demás. Si nos pudieras platicar un poquito qué significaron y por qué lo hiciste en los festejos de los goles. No, parecía una silla de ruedas, pero eran las muletas de huevo. Sí, sí, sí. Un poquito más que nos digas qué significa para ti Brian Lozano y por qué este lazo tan estrecho, ¿no? Y la verdad que es una relación de varios años ya. O sea, ya lo conocía desde el 2015 a él. Quizás no teníamos una gran relación como ahora, pero bueno, cuando me tocó venir, él me apoyó siempre en el primer momento. Me escribió antes de que se diera mi llegada para, bueno, brindarse a mí. La verdad que estoy muy agradecido a él y la verdad que lo quiero como un hermano. O sea, tanto dentro como fuera de la cancha creo que se demuestra la unión esa que tenemos como uruguayos. Es un gran compañero, un gran amigo y bueno, creo que él hubiera hecho todo lo que yo hice por él de la misma manera. Gracias, Fernando. Vamos a hacer un último turno para nuestra abonada. Hortado, si quieres compartir algún mensaje, alguna pregunta a nuestro guerrero, adelante. Claro que sí. Nada más es una pregunta hacia Fernando Corriera. ¿Cómo ha sentido el arbitraje? Si de verdad siente que les ha afectado o nada más han sido algunos errores o cree que es contra el Santos Laguna que siempre nos marcan. Yo como aficionado sí veo eso. Es que es contra el Santos, pero no sé cómo lo ve él como jugador. Hola, Ana. Buenos días. ¿Cómo andás? ¿Podemos cambiar de pregunta? No me gusta, no me gusta. La verdad que no me gusta hablar del árbitro. Nosotros tenemos nuestra opinión. Creo que son seres humanos, también se pueden equivocar como nosotros nos equivocamos. Quizás a veces sí se ve como lo ve el hincha, pero bueno, no podemos... A mí en lo personal no me gusta hablar ni mal ni bien de ellos porque son seres humanos y yo también me equivoco. A veces llaman la atención, pero bueno, son cosas del fútbol y cosas que pasan en el día a día. Muchas gracias a todos por su presencia. Ya les estaremos en un nuevo video en la final de la conferencia de Fernando. Gracias, Aldo. Buen día.